y ahora presentamos saludos que tal mi gente bien dentro de youtube tu canal suscríbete al like vamos ahora para van y donde otra vez queda captar holandito agarran el hombro holandito agarran agarran al hombro le pido perdón a la muchacha de las autoridades fue un error esto del alcohol le pido perdón a santa área el país y a las autoridades yo lamento mucho por seguridad qué es lo que mi gente de adentro para que te enteres de la noticia más rápido que flash para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia de bien adentro topa en el botoncito rojo este que está viendo ahí para después darle a la campanita clic y ya bien adentro donde se habla la verdad coñazo martínez a esa morena yo le doy a comprender a esa morena yo le doy a comprender que soy el hombre soy el que mando que soy el hombre soy el que mando a esa morena no me la quita nadie yo le doy a un gran